Hola amigos, a pesar de que ya habíamos hablado el día de ayer en mi otro canal sobre Ricardo Siciliano que desafortunadamente se encuentra en el hospital debido a una neumonía quería recordarlo en este vídeo por si de pronto tú no tuviste la oportunidad de verlo el día de ayer y para que juntos nos unamos en oraciones para que el ex futbolista que le dio muchísima alegría al fútbol colombiano pueda salir muy pronto de esta y ojo amigos, porque resulta que Millonarios no ha jugado ni siquiera su primer partido de cara a este reinicio de la liga y ya tenemos pésimas noticias y es que en las últimas horas Millonarios confirmó que no contará con el volante César Carrillo quien fue operado el fin de semana de una de sus rodillas y estará al menos por un mes por fuera de las canchas convirtiéndose en la primera baja del equipo azul y ojo con lo que dicen en la noticia el jugador venía arrastrando inconvenientes en esta zona del cuerpo desde hace tiempo pero solo hasta esta semana decidieron que lo mejor era pasarlo por el quirófano quedando descartado para el reinicio de la liga o sea, desde hace tiempo venía con este inconveniente y hasta ahora decidieron operarlo pero por favor la verdad es que no sé qué pensar si fue incompetencia de los médicos o de los encargados de dicha situación o fue que se agravó el problema con los entrenamientos al final porque es que si el jugador ya venía presentando inconvenientes desde hace rato no les quedaron 6 meses prácticamente para operarlo y dejarlo al 100% ahora en el reinicio de la liga bueno y el comunicado dice Millonarios Fútbol Club informa que este fin de semana se le realizó al jugador César Carrillo una artroscopia en su rodilla izquierda debido a una lesión antigua de cartílago en fémur incapacidad aproximada de 30 días según evolución así que empezamos bastante regular con esta noticia digamos que entre comillas lo bueno es que el conjunto embajador cuenta con bastantes volantes en esa zona del campo pero yo creo que esto no les quita la responsabilidad de que no manejaron dicha situación con inteligencia y antes de pasar a hablar de Kaique Ferraz que sería el último refuerzo de Millonarios para este reinicio de la liga quiero recordarles que en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol para que estés actualizado con la última información de tu equipo favorito pero recuerda OneFootball el link se encuentra aquí en la descripción y es completamente gratis Kaique Ferraz Mafaldo lo que sería el último refuerzo de Millonarios bueno refuerzo entre comillas porque ya lo dijo el Tito Camero no lo vamos a utilizar apenas llegue esta será una apuesta a futuro pero bueno el caso es va a llegar Kaique como último refuerzo y esto fue lo que dijo significa muchas cosas para mí y mi carrera profesional estoy muy feliz, muy ilusionado es una oportunidad para mí de ganar experiencia estoy muy feliz de convertirme en profesional en Colombia el primer objetivo es jugar tener buenos partidos y ayudar al equipo en lo que más sea posible ganar bastantes títulos y hacer historia en Millonarios y ojo con estas palabras estas son una de las cosas que le molestan a ex jugadores históricos como Van Emmerac o Willington Ortiz le preguntaron sobre si ha escuchado sobre Millonarios y si sabe la historia de Millonarios he escuchado de Millonarios de los equipos y jugadores que hay en Colombia pero también quiero ir a aprender de los jugadores allá conozco poco del equipo aún no me sé de memoria los nombres de los jugadores pero estoy estudiando todos los días para aprender más sobre el equipo y su historia y es que hace un par de días escuchamos al viejo Willy diciendo es que a Millonarios llega cualquiera y lo peor de todo es que llegan sin ni siquiera conocer a dónde es que están llegando pero bueno desafortunadamente el fútbol en general en la mayoría de equipos se ha convertido en eso los jugadores van y vienen y pues no importa a qué equipo llegan sino lo importante por lo general es cuánto les van a pagar y cuando llegan a equipos como por ejemplo Millonarios se les exige como grandes y terminan desilusionando porque no aguantan la presión Millonarios se puede dar el lujo de tener el mejor lo que pasa es que contratan mal lo que pasa es que manejan mal lo que pasa es que vuelvo y repito el Millonario llega cualquiera y se pone una sudadera Millonario y ya cree que es el dios o es el más no hay que saber dónde están parados por eso me duele jugué dirigí soy hincha soy crítico número uno de Millonarios porque a mí me enseñaron que cuando yo llegué acá había que ser campeón lo demás era un fracaso si era segundo era un fracaso y era así y cobrábamos premio por ser primero no podemos cobrar premio por ser octavo, noveno, décimo por lo que bueno esperemos que Caique estudie bien un fracaso y le se termina es que lo va a creer que la va a creer que esto es esto no Gracias. Les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. Gracias.